Fases de la desescalada en la Serna del Monte Coronavirus en el país El país Estas son las actividades que están permitidas en la actual fase de la desescalada. Solo se permiten los desplazamientos por motivos de fuerza mayor, como al lugar de trabajo, a un centro sanitario, a comprar alimentos, al banco y cuidar de personas vulnerables o dependientes. Si no convive, pueden viajar dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre ellos. En el caso de los coches, nada añade la norma a las restricciones en vehículos particulares. En el caso de las motos de dos plazas, dice que, además del casco integral o la mascarilla, tanto el conductor como el pasajero están obligados a llevar guantes. Se permite el uso deportivo de aparatos sin motor de forma individual como actividad física. Solo podrá acceder una persona a la aeronave para realizar estas actividades. No se puede navegar por ocio, salvo en embarcaciones sin motor de forma individual como actividad física. Solo podrá acceder una persona a la embarcación para realizar estas actividades. El espacio de recogida y pago debe garantizar la distancia de seguridad y, si esto no es posible, debe contar con mamparas o mostradores. También se permite la recogida de pedidos desde el vehículo para aquellos establecimientos que presten este servicio. No pueden realizar actividades culturales, de estudio en sala o de préstamo o interbibliotecario. En la Biblioteca Nacional de España y en las especializadas o con fondos antiguos, únicos, especiales o excluidos de préstamo domiciliario por cualquier motivo, se permite su consulta en casos excepcionales. Una vez consultadas, las obras se deben permanecer separadas y en cuarentena al menos 14 días. Los usuarios no podrán utilizar los ordenadores y deben respetar las medidas de distanciamiento e higiénica si los archivos tienen que poner a su disposición agua, jabón, toallas de papel desechables y soluciones hidroalcohólicas. Deben desarrollarse de manera individual por norma general, aunque se permite la presencia de un entrenador o de otro deportista en el caso de las modalidades de deporte adaptado o paralímpico. ¡Suscríbete al canal!